¡Hola gente de YouTube! Soy FideBlindMidCruz, el Fidel Ibirris, y hoy estamos a punto de adentrarnos en el oscuro y misterioso mundo de los videojuegos latinoamericanos de terror. Si eres de los que disfrutan de la adrenalina, las pesadillas y las experiencias de juego que te harán saltar de tu silla, has llegado al lugar correcto. ¿Sabías que en América Latina se han desarrollado videojuegos de terror realmente espeluznantes que te sumergirán en pesadillas que no podrás olvidar? Desde los rincones más oscuros del mundo, estos juegos se llevarán a lugares que jamás hubieras imaginado, así que prepárate porque hoy te presentaré los 11 videojuegos latinoamericanos de terror que te mantendrán despierto durante las noches. ¿Estás listo para enfrentar el miedo? Vamos a sumergirnos en esta aterradora aventura. Número 11. La saga Doorways. Desarrollado en Argentina por el talentoso equipo de Saibot Studios, Doorways es un juego episodico dividido en tres partes, las cuales pueden ser jugadas por separado. Doorways Prelude, capítulo 1 y 2. Doorways The Underworld, capítulo 3 y Doorways Howling Mountains of Flesh, capítulo 4. Cada episodio es una experiencia de terror en primera persona que desafiará tu ingenio y tu valentía. Con una atmósfera envolvente, visual y sonidos que te harán temblar, este juego te sumergirá en un auténtico viaje de terror psicológico en el que tomarás el papel del agente especial Thomas Foster, quien anda en búsqueda de un grupo de psicópatas peligrosos desaparecidos. Experimentarás todo tipo de emociones, pues Thomas debe entrar en la mente de los criminales más enfermos y peligrosos para descubrir sus motivos y de alguna forma detenerlos. Pon a prueba tu mente para resolver acertijos y encontrar respuestas. Los tres episodios de Doorways fueron lanzados para PC a través de Steam. Número 10. Serena, una inquietante aventura de terror point and click lanzada en el año 2014 por el estudio argentino Senscape con apoyo de más de 40 colaboradores. Serena es una experiencia inmersiva que te hará cuestionar la realidad. Su trama transcurre en una aislada cabaña de retiro, donde un hombre aguarda la llegada de su esposa, Serena. Pero, ¿dónde está ella? Mientras exploramos los objetos y el entorno de la cabaña, evocamos recuerdos y el esposo llega a una inquietante revelación. Este juego te llevará a través de los pensamientos y sentimientos del protagonista, desde el cariño y la esperanza hasta la culpa y la paranoia. La narración y el doblaje te sumergirán en la mente del personaje, mientras que la atmósfera oscura y los sonidos te recordarán que nada es lo que parece en esta cabaña aparentemente tranquila. Número 9. The Origin Bling Made. Un videojuego desarrollado por el estudio paraguayo Guarani Studios y lanzado en Steam, Nintendo Switch, Xbox One y PlayStation 4 en el año 2021. The Origin Bling Made es una experiencia de terror en primera persona que te sumergirá en el origen del mal. En este juego asumirás el papel de un político corrupto fugitivo de la justicia. Te busca refugio en una región inhóspita donde las antiguas leyendas cobran vida. Tu asistente ha huido con las llaves del coche que necesitas para escapar de este lugar aterrador. En tu búsqueda te verás atrapado en un torbellino de espacio y tiempo, forzado a regresar al pasado y descubrir el origen de la doncella ciega mientras luchas por redimirte. Inspirado en las leyendas y otros mitos de la región del Gran Chaco, te sumergirás en una historia llena de decisiones cruciales que determinarán tu destino. En The Origin Bling Made, la munición es limitada, lo que te obliga a usar tus armas con moderación y a huir de los enemigos cuando sea posible. A medida que avanzas, puedes mejorar tus habilidades al encontrar brebajes especiales que te permiten correr más tiempo, disparar sin apuntar, entre otras mejoras. Además, puedes crear habilidades temporales y magia negra a través del crafteo, combinando hierbas y objetos siguiendo instrucciones alquímicas. El juego está lleno de enemigos aterradores, desde criaturas con apariencia de árboles hasta quimeras malévolas. Los entornos pueden cambiar de manera abrupta y desorientadora, creando una atmósfera tensa. Las decisiones que tomes influirán en múltiples finales y después de completar el juego, puedes jugar en modo New Game Plus, conservando tus habilidades. Número 8. Hayden, On the Trail of the Ancients. Es un videojuego argentino desarrollado por Lost Spells y publicado en Steam en el año 2015. El juego te pone en la piel de Thomas Farrell, un antropólogo que viaja a Buenos Aires para investigar la antigua leyenda de los antiguos. A medida que exploras, descubres un oscuro secreto relacionado con la leyenda. El juego se divide en dos partes, On the Trail of the Ancients y The Untold. Ofrece una narrativa adulta con elementos visuales, documentos y libros que enriquecen la experiencia. La atmósfera está ambientada en los años 30 y presenta puzzles diseñados en línea con la historia. Además, cuenta con una banda sonora original y objetos coleccionables que complementan la trama. Los escenarios están bien diseñados, aunque a veces pueden resultar oscuros, pero el juego ofrece pistas visuales para ayudarte a encontrar lo que necesitas. Los puzzles son lógicos y los logros y hallazgos agregan valor y duración al juego. Número 7. Canino, un videojuego argentino desarrollado por Pucco Studio y lanzado para la PC en el año 2023. Canino es un juego de terror estilo PlayStation en el que juegas como un niño que busca a su perro, Tommy, secuestrado por una corporación malévola que realiza experimentos con mascotas. El juego no tiene armas, solo tienes la pelota de Tommy para sobrevivir y debes usar el sigilo y tácticas de distracción para evadir a un perro humanoide aterrador. El juego ofrece dos posibles finales según tus acciones y un sistema de puntuación con estrellas y temporizador. Está diseñado para recordar a los juegos de terror clásicos de la PlayStation 1 como Resident Evil, Silent Hill y Alien Isolation, con gráficos de baja resolución y una atmósfera de los años 30. Número 6. Alone Again, The Countryside. Es un videojuego para PC lanzado en el año 2022 y desarrollado por Paulo Sassilotti Jr. de Brasil. Alone Again, The Countryside es un juego de terror independiente ambientado en un barrio aislado de Casapava, en el campo del estado de Sao Paulo, Brasil. En el juego interpretas a un personaje que vive en una zona donde está prohibido portar armas y debes enfrentarte a criaturas misteriosas que merodean alrededor de tu casa, especialmente durante la noche. La jugabilidad gira en torno a investigar los extraños eventos que suceden en tu vecindario, como ruidos extraños y la aparición de enigmáticas criaturas. A medida que te adentras más en el misterio debes recopilar pruebas y, lo más importante, sobrevivir a los encuentros aterradores. Si bien el juego puede no ser perfecto y tiene algunas limitaciones, cumple con su promesa de ofrecer una experiencia de terror. Ofrece sustos, una trama atractiva y una narrativa interpretativa. El juego es relativamente corto y comprender la historia puede requerir la recolección de varios objetos. Es un buen juego para aquellos que buscan una breve experiencia de terror a un precio asequible. Número 5. The Signifier Director's Cut. Videojuego lanzado en 2020 para PlayStation 5, Xbox One, PlayStation 4, Xbox Series y PC por el estudio desarrollador chileno Plime Studio. Es una aventura en primera persona que combina misterio, tecnología y elementos de género negro. En el juego interpretas a Frederick Russell, un experto en inteligencia artificial y psicología que trabaja en el proyecto Dreamwalker. Este proyecto consiste en un dispositivo experimental que permite explorar las profundidades de la mente humana al navegar por experiencias sensoriales y reinos del subconsciente almacenados en el cerebro. La trama se desarrolla cuando la vicepresidenta de la mayor empresa de tecnología del mundo aparece muerta en su apartamento y Frederick es llamado para usar el Dreamwalker y descubrir cómo sucedió. La historia se desarrolla en tres dimensiones diferentes, la realidad, los recuerdos objetivos y los sueños objetivos del reino de la mente. El juego se basa en la idea de que existe una compleja interacción entre nuestra experiencia objetiva de la realidad y los estados emocionales que a veces la conforman, siguiendo la teoría psicoanalítica de Jacques Lacan. A medida que Frederick investiga la muerte de la vicepresidenta, debe moverse entre distintas realidades para resolver pozos, desbloquear nuevas ramificaciones del diálogo y descubrir la verdad. La edición Director's Cut incluye más contenido narrativo como recuerdos adicionales, diálogos, voces y tres finales extras. Además, se han agregado características de juego adicionales como una nueva opción de dificultad para aquellos que desean centrarse en la historia y consejos del menú. Signifier, Director's Cut, ofrecen una experiencia intelectualmente estimulante y está dirigido a aquellos que disfrutan de juegos de rompecabezas y aventuras psicológicas. Número 4. Scratches, Director's Cut. Es un juego de aventuras de misterio del 2006, desarrollado en Argentina por Nucleosis y dirigida por Agustín Cordés, fundador de Senscape. El juego se desarrolla en la vieja mansión Blackwood, ubicada en los paramos del norte de Inglaterra en 1976. La mansión ha sido objeto de oscuras leyendas y rumores a lo largo de los años, y para el escritor Michael Ardate, esta atmósfera solitaria es perfecta para su imaginación. Michael Ardate se muda a la mansión con la esperanza de encontrar la tranquilidad necesaria para trabajar en su próxima novela. Sin embargo, pronto se ve intrigado por los misterios que rodean la mansión y se sumerge en la investigación de su historia. A medida que exploras la mansión, Michael empieza a escuchar ruidos misteriosos y a tener pesadillas que parecen traspasar la línea entre la realidad y el mundo de los sueños. El jugador asumirá el papel del escritor y debe resolver los enigmas que rodean la mansión Blackwood. El juego utiliza una perspectiva en primera persona y se centra en la exploración de la mansión y la resolución de rompecabezas para desentrañar la historia de la casa y sus habitantes anteriores. El juego presenta una narrativa misteriosa y absorbente, una banda sonora inquietante y le enfoque en la resolución de rompecabezas y desafíos a lo largo del juego. Los jugadores deben explorar una mansión victoriana, una capilla siniestra, una cripta imponente, habitaciones cubiertas de modo y un invernadero, entre otros lugares. La edición Director Scott del juego incluye un final alternativo que puede ser más sorprendente que el original, un nuevo capítulo llamado La Última Visita que continúa la historia 10 años después de los eventos del juego original. El diario de Michael con más pistas y pensamientos del protagonista, gráficos mejorados y una banda sonora aún más inquietante. El juego está influenciado por el mito de H.P. Lovecraft y hace referencia a obras de Lovecraft como el Necronomicon, The Burmese Mysteries y las Montañas de la Locura. También hace referencia a la ciudad natal de Lovecraft, Providence, Rhode Island. Número 3. Phobia, Saint Dymphna Hotel. Phobia es un juego de terror en primera persona desarrollado por el estudio brasileño Pulsatrix Studio y lanzado en 2022 para PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series y Steam. La historia se desarrolla en el hotel Saint Dymphna, ubicado en un pueblo de Brasil que ha sido testigo de numerosos eventos paranormales y misteriosas desapariciones a lo largo de los años. El jugador asume el papel de Roberto Leite López, un periodista que viaja al hotel para investigar los oscuros secretos del lugar. A medida que explora el hotel, Roberto descubre una cámara que le permite ver diferentes líneas temporales y realidades paralelas. Este dispositivo se convierte en una herramienta crucial para resolver puzzles y avanzar en la historia. El juego se inspira en clásicos del género de survival horror como la serie Resident Evil. Los jugadores deben explorar el hotel en busca de llaves, objetos y pistas que le ayudarán a resolver enigmas y descubrir la verdad detrás de los sucesos paranormales que han afectado al lugar. La jugabilidad incluye elementos de supervivencia como la gestión de inventario y la necesidad de buscar recursos y munición. Además, hay enfrentamientos con enemigos, incluyendo jefes finales que requieren estrategia para derrotarlos. El juego ofrece una atmósfera inquietante y tensa, con elementos de terror psicológico y sustos ocasionales. La trama se desarrolla a medida que los jugadores desentrañan los misterios del hotel y descubren su conexión con una secta fanática y experimentos humanos. En cuanto a la presentación, el juego utiliza un motor Unreal Engine para ofrecer efectos visuales realistas y un diseño detallado del hotel. La iluminación y los efectos de física contribuyen a la ambientación general del fuego. Si bien Phobia puede no ser el juego más aterrador en términos de sustos, ofrece un desafío para los amantes de los juegos de terror y aventuras de estilo clásico. La historia intrigante y los enigmas bien diseñados pueden mantener a los jugadores comprometidos a medida que exploran el oscuro pasado del hotel. Número 2. Madison, un videojuego argentino desarrollado por Blooduse Games y lanzado en el 2022 para PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch y PC. Madison es un juego de terror psicológico en primera persona que se centra en una experiencia inmersiva y terrorífica, en la que los jugadores asumen el papel de Luca, un joven que se encuentra atrapado en una habitación oscura con las manos cubiertas de sangre. Su objetivo es sobrevivir a la brutal tortura de Madison, un demonio que lo ha forzado a continuar un ritual macabro que comenzó décadas atrás. La historia del juego se centra en el horror psicológico y en resolver los misterios que rodean a Luca y al demonio Madison. Los jugadores deben tomar decisiones y enfrentarse a situaciones aterradoras mientras intentan sobrevivir. Cada personaje en el juego tiene su propia historia perturbadora que se relaciona con la narrativa principal. Los jugadores deben ser cuidadosos y evitar atraer la atención no deseada mientras exploran el mundo del juego. La cámara instantánea desempeña un papel crucial en el juego, permitiendo a los jugadores conectar el mundo de los vivos con el de los muertos. Los jugadores pueden tomar fotografías y agitarlas para revelar secretos ocultos, resolver puzzles y enfrentarse al miedo de descubrir la verdad. Número 1. Tormented Souls. Videojuego chileno desarrollado por Dual Effect y Abstract Digital y lanzado en el año 2021 para PC, PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 5, Xbox Series y Switch. Es un juego de supervivencia y terror inspirado en los juegos clásicos de este género como Resident Evil, Silent Hill y Alone in the Dark. El juego ha sido aclamado por su capacidad para capturar la esencia de los títulos de survival horror de antaño y al mismo tiempo ofrecer una experiencia moderna. El juego sigue a Carolyn Walker, una investigadora que se encuentra en medio de una oscura pesadilla después de investigar la desaparición de dos mellizas en Winter Lake. Despierta en una bañera desnuda y conectada a equipos médicos deteriorados y debe luchar por su vida mientras explora los pasillos de una mansión abandonada. Tormented Souls captura la esencia de los juegos de supervivencia y terror clásicos con controles modernizados y una cámara de perspectiva fija. Los jugadores deben resolver puzzles y enfrentar enemigos aterradores utilizando una variedad de armas como pistolas de clavos, escopetas y lanzas eléctricas. La ingestión de recursos como munición ni objetos de curación es esencial para el éxito. La historia toma giros inesperados a medida que los jugadores descubren espejos resplandecientes en la mansión, lo que pone a prueba su comprensión de la realidad. Además, ofrece la jugabilidad con coleccionables y varios finales posibles. Y eso concluye nuestro top 11 de videojuegos latinoamericanos de terror. Espero que hayan disfrutado tanto como yo al descubrir estas maravillas del terror producidas en nuestra región. Si conoces otros videojuegos latinoamericanos de terror que merezcan estar en esta lista, no duden en compartirlos en los comentarios. No olvides también darle like y suscribirte. Nos vemos en la próxima. Bye bye.